Monkeys House te trae, por su aniversario, un torneo de Texas Hold'em, con estructura internacional. 5 mil dólares garantizados, demuestra que eres el mejor, con 100 mil puntos de inicio, y ciegas de 30 minutos, vive 3 días de clasificación, con un buy-in de 100 dólares. También tendremos mesas vivas, Texas y Diller Choice. Quito te espera, en el 5K, The Monkeys House.